Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un nuevo vídeo de un nuevo juego que posiblemente puede ser una serie en un futuro, ¿vale? Y estamos hablando de Another Farm Rocklight, ¿vale? ¿Y de qué va este juego? Pues me recuerda mucho, va de granja, me recuerda mucho al Stardew Valley pero no es Stardew Valley que tú manejas a tu propio muñequito y vas haciendo a tu granjero y vas haciendo tu granja a tu gusto, ¿no? Este es un juego un poco diferente, nunca antes lo hemos traído al canal de ningún tipo de juego así siempre hemos tenido que estar moviendo a nuestro personaje dentro del juego aquí no hay personaje que mover, sino eres tú con tu ratón y el teclado el que vas haciendo las cositas y no es un personaje el que lo va a ir haciendo, ¿vale? Entonces, es un juego eso, que es de artesanía, de agricultura, podemos tener nuestros animales y mira, nuestros cultivos claramente y empezamos en una pequeña isla la cual pues tenemos que ir nosotros picando, etcétera, etcétera El juego tiene un montón de cositas dentro y encima lo mejor de este juego es su precio, ¿vale? es su precio de 2.39€ nada más, por lo menos en España, no sé en Latinoamérica qué precio tendrá pero tiene que ser súper súper barato también y lo malo, que está en inglés, la gente que no se maneje mucho con el inglés y todo eso también hay una forma de traducir este tipo de juego ya sabéis, en el canal hay un tutorial, entre comillas, que voy explicando cómo traducir los juegos de Steam por si le queréis echar un vistacillo, pues podéis pasar y así podéis jugar a cualquier tipo de juego en Steam aunque esté en inglés o esté en el idioma que esté, ¿vale? se pueden cambiar en cualquier idioma, no vas a tener ningún problema y eso es que me mola mucho porque como dicen por aquí y también que he visto algo es que tú tienes tu granja y tienes que gestionarla de forma que cada semana te van a ir cobrando lo que viene siendo el alquiler, según la época del año también se venderán mejores los productos peores, etcétera, etcétera, entonces ahí viene la parte de gestión y también tienes que evitar pues arruinarte, ¿no? en este juego si te arruinas pues creo que vas a perder no creo que haya formas de recuperar pero lo suyo es eso que tienes que aprender y a gestionar la forma de no arruinarte y de poder ir pagando todo y de ir construyendo lo que viene siendo todos los edificios que tiene el juego que ya os digo que para el precio que tiene, tiene un montón de cosas creo que tiene un montón de horas de juego y vamos a ver un poquillo el trailer para que lo podáis ver aquí veis como se va jugando habéis visto que es con el ratón tú vas recogiendo toda la cosecha tú vas a talar, tú vas a picar tú lo vas a hacer todo y después pues lo vas vendiendo lo vas comprando y veis que os pone un rango de precios en los productos eso es, según la época pues podrán comprar a mejor precio o a peor precio igual que vosotros vais a poder comprar y vender a mejor o peor precio según cuando lo compréis a lo mejor es más caro que en otra época que a lo mejor es mucho más barato y cuando termináis la semana pues estáis que os viene la banca os viene como una factura la cual tenéis que pagar y tenéis que generar dinero suficiente para no caer en banca rota ¿vale? es un juego muy sencillito es de tranquilo de jugar muy de chill y la verdad que tiene muy 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 buena pinta y si veo que tiene muy buen apoyo el juego pues lo podremos jugar en directo así que dejar abajo vuestro like por favor que no os cuesta nada y a mí me ha ayudado muchísimo a continuar y eso y entonces pues haremos una pequeña serie si eso pues lo podemos llevar hacerlo en directo y así podemos interactuar entre todos que abajo en la descripción también estará tanto toda la información de Twitch y abajo también pues tendréis Discord y Twitter todo ¿vale? con un simple click lo podréis hacer todo y es súper sencillo y la verdad es que se agradece ¿vale? así que lo he dicho muchísimas gracias decirme vosotros qué opináis si lo conocíais si no este juego lleva poco tiempo del 30 de noviembre salió o sea lleva nada esto lo estoy grabando día 8 de diciembre o sea lleva 8 días fuera de este juego así que si habéis escuchado hablar de él o si lo habéis jugado cualquier cosita pues decírmelo vosotros también por los comentarios porque la verdad es que tiene muy buena pinta y eso y por el precio que tiene que no lo sé cuánto durará ese precio pues la verdad es que yo creo que merecen mucho mucho la pena así que lo he dicho muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao